Llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz, pero se ve caído de tu vida, amor Tu cebo responde, que tal como te ha ido, que se que te habías olvidado de mi Tu cebo responde, que tal como te ha ido, que se que te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte, si has ido con mi vida, la prenda más querida, la creída de mi amor Como voy a olvidarte, si has ido con mi vida, la prenda más querida, la creída de mi amor El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido, que estemos separados, lo que si no ha podido es acabar con este amor ¡Dale! ¡Ey! Y la niña gente, de Norte, Chiclayo, José Ful, Reque, Berrecafe Gente de la Libertad, Trujillo, Chiclín, Cartagio Dispulso Para, 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 para Basal Vemos a bailar, salimos hasta noches en escenario, Gacy & Producciones Internacional, orquesta Gicso, Internacional ¡Ey! Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida De creída de mi amor Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La prenda más querida De creída de mi amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor El destino ha querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Es acabar con este amor Te llamaré Con resistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más con su presencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Y la mano hacia arriba La mano hacia arriba Y la palma La palma Tres, uno, pues y sento Y Felicidades Calito Muchas felicidades Grito Grito Y así que no Oye, amorita Venimos a saltar El nuevo ritmo Cancés a la sensación Venimos a ir Vamos a saltar El nuevo ritmo Cancés a la sensación Toda la sensación Oye, amadita, bailemos a esta jota El nuevo ritmo que ha echado sensación Oye, amadita, bailemos a esta jota El nuevo ritmo que ha echado sensación Saben así, ya me violo, bien apretado Estao, 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 a tu rocao Estao, 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 estao Estao, estao, estao Están, México Oye, amadita, oye, amadita, oye Estao, 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 estao a el 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 ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!